de Copa Oro, un torneo que han dominado desde su existencia, un torneo que es de ellos, un torneo que siempre, siempre ha sido de México. Hola mi gente, sé bienvenido a Gol México, todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal. El día de hoy tenemos una noticia de último minuto, la selección mexicana acaba de pasar a la final de esta Copa de Oro 2023, eliminando a una muy aguerrida jamaica, es por eso que la prensa de Costa Rica, es por eso que la prensa de Costa Rica llena de elogios a los tricolores, así que sin más comencemos, solo no olvides a suscribirte, todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en un solo canal. 3 a 0 lo ganó el equipo mexicano, González Castillo, a nombre de Grupo Mutual en los 90 y 1.5, Teletica Radio. Siempre con usted Ricardo, gracias, equipos que ya van saliendo de la cancha, se quedaron los mexicanos reunidos, celebrando su pase a una final más de Copa Oro, un torneo que han dominado desde su existencia, un torneo que es de ellos, un torneo que siempre, siempre ha sido de México y que ahora tendrán a Panamá.